Abel Playa y su grupo Le gusta bailar la cumbia Este mandito animal Le gusta bailar la cumbia Este mandito animal Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Con la cola va diciendo Vamos todos a bailar Se va al caimán, se va al caimán Se va pa' la barranquilla Se va al caimán, se va al caimán Se va pa' la barranquilla Que la cola va diciendo Se va al caimán, se va a la barranquilla